Amigos, esto va para YouTube No sé, no sé, no sé, tiene que ser un lugar que... Ah, nice Es que... Ok Ok, ya, listo Es que... No, vete, vete, vete No te pases... ¿Cómo no se cubriendo tan rápido, ola? Nos vieron, nos vieron, nos vieron ¿Nos vieron? Chale No escapó Ok, le di a uno Aquí tengo... Aquí tengo el auto Iron Man Bien, 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 bien Ok Muerto, 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 muerto Es que me escapo, me escapo Estoy bien muerto yo también No te pases, no te pases Ah, no puedo escapar Sí, sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien ¿Te mataron? Ok Ok Ok, ya mataron, ya mataron Esa rata Ya me miraron, se me hace Míralas, pisadas Sí, sí, sí Pero me pegamos Sí Sí, está bien Excelente, excelente Excelente Pura caca Ya me di cuenta Está flotando Está flotando, maldita Tengo uno aquí Muerto Mata una Muerto 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 Mátalo, mátalo Está re muertísimo este Nice Ah, valiendo Hola No te pases, no le di Muerto Excelente Maldito Ah Ok Está re muerto Está re muerto Está muy muerto Cuidado Cuidado Muy bien, muy bien, muy bien El otro ¿Dónde está el otro? Aquí está Sí, se lo miré Se lo miré Pum Le di, le di Ah Toma, tero Ganamos Ya, ganamos Ya, ganamos La te voy bien ganada Te dica No, revierta Mira, yo te voy bien Ganamos Ganamos Muerto Muerto Nice Esto es Consiguiendo La skin De Venom Amigos No vamos en el De hecho No te pases Bueno amigos Me retiro De hecho E We